Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de No Son Juguetes, el canal donde reseño las figuras de acción para las que me alcancen los dineros. Antes de empezar, no olviden compartir este y todos mis videos, además de suscribirse al canal. Y también lo pueden seguir en redes sociales, Instagram y Twitter como No Son Juguetes, todo junto y sin espacios. El día de hoy vuelvo a las andadas reseñando dos figuras, pero esta vez no es porque les quiera reseñar dos figuras de un jalón, sino que así vienen en el empaque. Y en esta ocasión les traigo posiblemente uno de los personajes más icónicos, o más bien un par de personajes de los más icónicos de la década de los 80s. Y les estoy hablando nada más y nada menos que de Leonardo, el líder de las Tortugas Ninja, y de Destructor o Shredder, el antagonista principal de la serie. Y bueno, aunque creo que la mayoría de los que están viendo este video se van a acordar de las Tortugas Ninja, o por lo menos los conocen de alguna de sus múltiples presentaciones, caricaturas, series animadas, películas, cómics, etcétera. Creo que sería bueno resumir un poquito el origen de estos personajes. Básicamente, son las Tortugas que salieron de la coladera. Eso es todo. Gracias. Ok, ya, en serio. Las Tortugas Ninja se originaron en un cómic que se publicó en 1984, y hablaba de cuatro Tortugas en particular a las que les cayeron desechos tóxicos, los cuales las hicieron mutar y les dieron una forma antropomorfa, además de que las hicieron más inteligentes. Fueron encontradas por una rata, que era la mascota de un maestro ninja, y este también se vio afectado por el mutágeno, se hizo más grande. Bueno, el punto es que son cuatro Tortugas que mutaron, se volvieron ninjas gracias al entrenamiento de un ratón. Más bien una rata. Y se dedicaron a luchar contra el villano, que casualmente también era el rival del maestro ninja de la rata, y bueno. En resumen, son las Tortugas que luchan contra el mal, y el mal es representado por destructor. Para finales de la década de los ochentas y principios de los noventas, eran increíblemente populares y lo tenían todo. Como pues habitualmente dominaba el mundo cualquier franquicia que estuviera de moda en ese entonces, lo tenían todo. Seguían con los cómics, tenían series de caricaturas, sacaron películas live action, tuvieron figuras obviamente, patrocinios por todos lados, en fin, era una locura. Y una locura de la cual yo fui fan. Una de las formas más conocidas de las Tortugas fue la de la serie animada de 1987, que son los diseños precisamente sobre los que se basaron para hacer estas figuras. Aquí tienen los ejemplos de cómo se veían en esa serie. Estas figuras fueron hechas por la marca norteamericana NECA, que se ha dedicado a hacer varias figuras de varias franquicias, y posiblemente esta sea una de sus propiedades más famosas. Estas figuras se vendieron en paquetes de dos, cada uno con una Tortuga Ninja diferente, así como con un villano distinto, con excepción de los paquetes de Miguel Ángel y de Rafael, que traían dos Futsoldiers, uno cada uno obviamente, y bueno, los Futsoldiers eran los soldados que conformaban el ejército destructor. El diseño de cada empaque era exactamente igual al que ven aquí, obviamente con las variaciones de los personajes. En la parte de arriba tenemos los nombres de los personajes que integran el empaque, en este caso son Leonardo y Destructor, en la parte de abajo, los dibujos que emulan los diseños de la caricatura de 1987 para cada uno de los personajes incluidos. El nombre de la serie, igual con la misma estética, una ventana gigante para que vean las figuras y los accesorios que incluyen. Todo esto con un diseño sencillo en dos colores, un amarillo liso y un verde que tiene el patrón de un caparazón de tortuga. Estos dos colores eran pues muy recurrentes dentro de la serie debido a la temática de las tortugas y particularmente se sean presentes más o menos en este mismo esquema, en la camioneta de las tortugas ninja. Dejen un comentario y un like si saben cómo se llamaba esa camioneta. En la parte de arriba tenemos de nueva cuenta el nombre de la serie, del lado izquierdo de la caja tenemos una foto de la figura de Destructor y del otro lado tenemos una foto de la figura de Leonardo. En la parte de atrás tenemos una foto de estas dos figuras combatiendo y en la parte inferior tenemos el resto de los paquetes que se vendieron, Miguel Ángel y Rafael con su respectivo Futsoldier y Donatello con Krang. Pero bueno, ya que revisamos el empaque, ¿por qué no pasamos a lo mero bueno? Y aquí tenemos al mismísimo líder de las figuras fuera de su empaque. Les puedo decir que el esculpido está muy bien hecho. Siendo uno de los personajes más populares y posiblemente muy importante en la infancia de muchos de los que están viendo este vídeo y muchas personas de los ochentas y los noventas, siempre es muy importante que este tipo de personajes tengan la mayor exactitud posible y con el esculpido y el diseño de la misma figura lo lograron. La verdad es que parece que metieron su mano en la pantalla de televisión durante un capítulo y lo sacaron, al menos en lo que a esculpido se refiere. Los materiales con los que está hecho se sienten de buena calidad, tanto el plástico rígido que está en la mayor parte de la figura como las partes que son de un plástico más suave o de hule como lo son el cinturón y el caparazón frontal. Y exactamente lo mismo puede ser dicho de Destructor o Shredder, como lo quieran llamar. También tiene un diseño muy muy apegado a lo que vimos en las caricaturas y tanto los colores como el material están muy bien hechos. Si bien ambas figuras están bien hechas, creo que Shredder tiene las de perder aquí al menos comparado contra Leonardo. Siento que Leonardo es una mejor figura y es mucho más satisfactoria de manejar. Ahora, no estoy diciendo que Shredder sea una figura mala. Por supuesto que no, todo lo contrario, es una buena figura. Tal vez está entrando un poco en juego aquí la nostalgia, pero la verdad es que he tenido una mejor experiencia manejando a Leonardo de lo que he tenido manejando este villano ninja. Y aquí podemos ver al mismísimo líder de cerca. La pintura la verdad es que está muy bien ejecutada en esta figura, tanto a la distribución de los colores como a la separación de los mismos. En prácticamente todas las áreas pueden ver que la separación es muy limpia y casi no hay pintura mezclada entre sí. Claro que no es perfecta, como pueden ver aquí en el ojo o también una de mis más grandes observaciones es en la placa del cinturón. La placa como tal no es mala, sin embargo el trabajo de ahí no se ve muy bien hecho. Pueden ver aquí que se pueden observar un poco los brochazos de pintura, además de que en algunas partes no está muy bien hecho, pues tenemos pintura blanca encima de la pintura negra. Si bien el verde olivo corresponde un poco a lo que vimos en figuras anteriores, bueno al menos de años anteriores de las figuras ninja, tengo un problema. La cuestión es que en un afán de hacerlos ver más caricaturizados, hicieron dos cosas. Una fueron estas líneas que pretenden darle relieve, aquí a lo mejor no se alcanza a ver, pero la pieza está de hecho hundida en esta parte y les dieron estas líneas negras de tal manera que se diera un mejor efecto de profundidad y se pudieran ver más caricaturizados. Esto lo podemos ver en los brazos, en el hombro y también en las piernas. Y eso está bien, creo que este detalle se ve muy bien. Sin embargo hicieron otra cosa también con el fin de que se viera un poco más caricaturizado y esta otra cosa fue un sombreado. Ahora entiendo perfectamente que el sombreado en las figuras no puede ser dinámico, no va a cambiar dependiendo de cómo le esté dando la luz, al menos no cuando está pintado. Y aquí lo que decidieron fue que la luz estaba dando de frente a los personajes, pero que ocasionó esto pues que la delimitación de la sombra fuera pues realmente notoria. Pueden ver aquí desde la banda de los ojos que en la parte de enfrente tiene un azul cielo y en la parte de atrás tiene un azul marino. Entiendo que sea sombreado pero a mi parecer no se ve muy bien, al igual que con el verde del frente que es un verde aceituna, un verde olivo y en la parte de atrás es un verde más oscuro como una especie de verde marino por decirlo así. Entonces en la parte del frente tenemos un color de pintura totalmente distinto que si ven la figura desde atrás. Y este color verde más oscuro la verdad es que me recuerda a figuras piratas de antes. La selección de colores para el resto de la pintura me pareció bien. Desde el café un poco más oscuro que utilizaron para el cinturón, como el café más claro con sus contrastes para diferenciar las diferentes secciones, me agradó mucho. Y al igual que el caparazón frontal. Tiene un amarillo mostaza bastante bueno, con un poco de sombreado que en este caso si se ve bien. Así que como tal la pintura no es mala, sin embargo creo que pudo haber sido mejor si hubieran dejado de lado esos detalles que hicieron en un afán de pues tal vez complacer un poco más al público o atacar un poco más la nostalgia. La pintura con Shredder pues es más o menos más de lo mismo. La selección de colores en general estuvo bien, a menos para la parte que no va sombreada, y también está muy bien hecha, considerando que tiene más detalles que al menos el que tenía Leonardo. De nueva cuenta encontramos aquí las líneas con las que lo intentaron caricaturizar y los colores están limpios además de bien detallados en las demás partes de su armadura. Podemos ver aquí que tiene algunas marcas de batalla, tanto en los guardas de los brazos como en las sombreras. Sin embargo aquí también tenemos presente de nuevo la división de colores por el sombreado. En la parte de enfrente tenemos un gris claro, mientras en la parte de atrás tenemos un gris que es un poco más color rata por así decirlo, al igual que en el casco y la división es muy notoria. El problema es que al ser una armadura más detallada pues también quisieron aplicar el sombreado en más partes y por ende no me acaba de gustar. Como pueden ver en la máscara bucal que tiene también quisieron aplicar este sombreado, sin embargo se ve muy extraño, pues no pareciera que la luz le esté dando de frente como al resto de la figura. Aquí no estoy muy seguro del ángulo que le quisieron dar. Pues además de las inconsistencias que tiene en la máscara, si se fijan en el cuerpo también es más de lo mismo, pues a pesar de que el sombreado en teoría tendría que ser en la espalda, aquí se lo empezaron a aplicar desde los lados. De nueva cuenta vemos aquí un gris más claro contra el gris más oscuro de la parte de atrás. En los pantalones por fortuna no tenemos ese problema porque es negro y pues el negro no hay mucho que asombrarle, verdad? Sin embargo cuando llegamos a las espinilleras tenemos más de lo mismo. En las partes interiores de estas podemos encontrar el gris más claro, también podemos ver algunas marcas de batalla que pues la verdad es que sí me gustaron mucho, pero del lado externo de cada una de ellas podemos ver el gris más oscuro. Entonces no entiendo bien cuál es la fuente de luz que le quisieron dar a estas figuras. El diseño como tal está bien y la pintura la verdad es que no está muy mezclada, obviamente aquí es un poco más complicado que lo hubieran podido separar mucho porque pues como ya les dije hay muchos detalles que tenían que cuidar, pero como les mencioné anteriormente creo que esta figura tiene un poco menor calidad de la que tiene Leonardo, precisamente por esto de los detalles. Con la capa en realidad no hay ningún problema tanto con el color como con el sombreado pues es un pedazo de tela, entonces aquí si el sombreado se hace de manera dinámica dependiendo de la fuente de luz que ustedes tengan, si bien no tiene ninguna especie de alambre como para ponerla en alguna posición en particular, pues es una capa, no hay mucho que decir al respecto salvo que aquí de frente a veces parece más una bufanda, pues no se queda quieta en la parte del pecho. En cuanto a articulaciones, la cabeza de Leonardo puede girar 360 grados, puede mirar bastante hacia abajo y puede mirar hacia arriba también, también puede flexionarse hacia los lados. Los brazos pueden abrirse un poco menos de 90 grados con respecto al cuerpo, puede girar los bíceps con una articulación giratoria que tiene aquí, tiene una bisagra sencilla en los codos que le permite flexión de 90 grados, a lo mejor un poco menos. Para compensar la falta de doble bisagra en los codos le pusieron una articulación giratoria aquí en los antebrazos. Las manos intercambiables con su horroroso sombreado pueden girar sobre sí mismas y los brazos también pueden girar 360 grados, sin embargo el caparazón les estorba. Si movemos el cinturón para abajo pueden ver que tiene una articulación aquí en el abdomen que le ayuda, a lo mejor no se alcanza a ver mucho, pero le ayuda a inclinarse un poquito. Aunque la mayor parte de la inclinación en esta figura la van a hacer con las articulaciones de las piernas, pues son las que más le ayudan a inclinarse. El caparazón frontal está hecho de un plástico flexible así que pueden hacerlo sin miedo, además de que no se frota la pintura. Las piernas están unidas a la cintura con una articulación de bisagra y esto le da una fantástica apertura hacia los lados y también tiene una articulación de bola que le permite flexionarse hacia adelante, pues prácticamente 90 grados, sin embargo hacia atrás tenemos un bloqueo por caparazón, en esta ocasión no son nalgas. La parte superior de las piernas también puede girar sobre sí misma gracias a una articulación giratoria que tiene. Una doble bisagra en las rodillas permite una excelente flexión, aunque la parte del frente no se ve precisamente estética, pero es un problema común en muchas figuras. Y los pies pueden girar sobre sí mismos 360 grados y se pueden flexionar un poco hacia atrás y un poco hacia el frente. No tienen mucho pivote, en realidad casi nada. Y las articulaciones de destructor. La cabeza también gira 360 grados y pueden mirar muy bien hacia abajo, pero no pueden mirar hacia arriba por el diseño del casco. Los brazos se pueden abrir 90 grados con respecto al cuerpo y también podrían girar 360 grados, pero las sombreras no los van a dejar nunca. A pesar de que son flexibles no los pueden quitar completamente de su camino. Al igual que Leonardo, puede girar los bíceps sobre sí mismo 360 grados, pero en el codo tiene una doble bisagra que le da una flexión mayor de 90 grados y se ve bastante bien. Las manos de Shredder, que también son intercambiables, pueden girar sobre sí mismas y tienen una bisagra que les permite una gran flexión. Pero hablando de flexión, creo que se la acabaron todas en las manos porque este man no tiene articulaciones ni en el pecho ni en el abdomen. Lo único que tiene es una ligera, casi inexistente flexión a la altura de la cintura, pero pues no estoy seguro de que esto se intenciona. Pero al igual que con Leonardo, pueden contar con las piernas para hacer una flexión hacia el frente y una flexión hacia atrás. La articulación de bisagra en la parte superior de las piernas se vuelve a ser presente y tenemos igual una excelente flexión de 180 grados hacia los lados. Y gracias al plástico flexible de los faldones y a la ausencia de un caparazón aquí en la espalda, se pueden abrir prácticamente 180 grados hacia atrás. La parte superior de las piernas también puede girar 360 grados sobre sí misma. Cuenta también con doble bisagra en las rodillas que le permiten una gran flexión y gracias a que es color negro puede disimularse un poco más. Articulación giratoria en los tobillos que permite girarlo sobre sí mismos 360 grados. Los pies también giran 360 grados sobre sí mismos y tiene una muy pobre flexión hacia atrás y hacia adelante. Al igual que Leonardo tiene un casi inexistente pivote. Y mi articulación favorita en casi todas las figuras, la bisagra en la punta del pie. Estos dos muchachos no son nada espectacular en lo que a articulaciones se refiere, pero tienen un muy buen rango de posabilidad. En cuanto a accesorios, Leonardo viene con dos pares de manos distintas. Las primeras están hechas para tomar las katanas en ambas manos y las mismas katanas pueden ser almacenadas en la parte de atrás en su cinturón. Las katanas caben bien ahí, sin embargo si las intentan almacenar pues muy justas, luego va a pasar lo que pueden ver aquí. Se van a manchar de pintura café. En cuanto al diseño de las famosísimas katanas, ambas están moldeadas en plásticos de distintos colores. La parte de las hojas viene en un color gris más claro intentando asemejar un color acero y luego tenemos un color gris más oscuro para las empuñaduras. Para el mango tenemos un color café claro y de nueva cuenta el mismo color gris oscuro para la parte inferior. En realidad no cuentan con mucho detalle y eso me decepciona un poco porque las katanas son una parte esencial de Leonardo como lo es su bandana azul. Por cierto, tengan un poco de cuidado al manejarlas pues aunque están hechas de plástico si son algo puntiagudas y puede llegar a lastimar. El otro par de manos que incluye es un par de manos abiertas que la verdad es que no tienen gran utilidad para el resto de los accesorios. Uno es el Turtle Com, que era el dispositivo que utilizaban para comunicarse entre ellos y con Abril. Y la verdad es que no entiendo por qué lo agregaron puesto que ninguna de las manos lo puede agarrar a menos que utilicen una de las manos abiertas para que lo vea desde lejos así como nuestros papás usando el celular cuando no traen lentes. Y bueno, a pesar de ser relativamente un accesorio inútil, el Turtle Com está muy bien pintado y tiene muy buen detalle. Y el otro accesorio que no estoy seguro si le pertenece a Leonardo va Destructor. Es una pequeña lata de mutágeno que como ya les mencioné anteriormente en la pintura, también cuenta con un sombreado pues que no me gusta, un azul claro en el frente y un azul marino en la parte de atrás. Fuera de eso el detalle con el que lo hicieron y el moldeado es bastante bueno. Tiene algunos detalles en color negro y algunos delineados que lo hacen ver bien. Sin embargo ninguna de las manos de Leonardo lo puede tomar. Destructor tiene tres pares de manos distintas. Las primeras con las que viene el empaque son un par de puños. El segundo par son un par de manos semiabiertas que principalmente sirven para sostener la katana que tiene. La puede sostener en cualquiera de las dos manos. Y en la mano izquierda pueden sostener el comunicador que tiene para hablar con Crank. Pues en un detallazo por parte de NECA pusieron el rostro de este villano en la pantalla de este comunicador. La verdad es que tanto los colores que utilizaron para pintarlos como los detalles que le dieron como en los botones y en la pantalla se ven muy bien. Es un accesorio que me gustó mucho. Y el último par de manos con el que viene Destructor es un par de manos con dos dedos abiertos y otros dos cerrados para esas poses inspiradoras diagonal maquiavélicas de los clásicos villanos de caricaturas. La katana Destructor tiene un diseño distinto a las de Leonardo. No solo en el diseño y en la forma como tal sino también en los colores que utilizaron. La hoja sigue utilizando este color gris claro pero en la empuñadura tiene un color amarillo así como en la parte inferior del mango y en el mango como tal le pusieron un poco más de detalle además de un color que en mi opinión es un café un poco más oscuro con algunas líneas en negro. De igual manera sean cuidadosos al manejar este katana porque es algo puntiaguda. La figura de Leonardo mide aproximadamente 5 pulgadas y media hasta la punta de su cabeza mientras que Destructor mide una pulgada más 6 pulgadas y media hasta la punta de su casco. Y aquí los pueden ver comparados con Omegamon de Bandai NXH Style, con Red de Figma y con Batman de DC Icons. ¿Son estas un par de buenas figuras? Sí, yo diría que sí. Son un golpe directo a la nostalgia y la verdad es que creo que los diseños que hizo NECA para estas dos fueron muy bien ejecutados. Claro que no son perfectas y tienen sus detalles, el principal al menos en mi opinión siendo el sombreado que quisieron emular con la pintura, pero son figuras que dan muy buena satisfacción tanto al estarlas manejando como al estarlas posando. Este paquete lo consiguió originalmente en $1,700 pesos en Liverpool, $1,500 pues tenía descuento pero actualmente si lo buscan en mercado libre lo van a encontrar como en $2,500. No estoy seguro de que pagaría tal cantidad pero por su precio original se me hizo un buen combo. A este paquetaxo le voy a dar sus correspondientes 4 etiquetas. Y aquí terminamos. Primero que nada les quiero agradecer a todos porque el canal ya pasó los 450 suscriptores y cada vez estamos más cerca de los 500. En cuanto llegue a los 500 les voy a tener una gran sorpresa. Así que sigan suscribiéndose, compartiendo este video con todos y manténganse muy pegados al canal para que no se pierdan ningún detalle. Recuerden también dejarme su like y sus comentarios, así como seguirme en redes sociales, Instagram y Twitter como NoSonJuguetes, todo junto y sin espacios. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Hasta el próximo video y recuerden que no son juguetes, son figuras de acción. ¡Gracias!